Estás en ¿Cuál es tu rock? Hoy acá en Argentina fue el día del censo nacional, así que es un día complicado, estamos todos censados, pero estamos acá al pie del cañón para acompañarte en ¿Cuál es tu rock? Mi nombre es Sonia Funes, como siempre les digo, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook ¿Cuál es tu rock? con signo de interrogación al final, en Twitter ¿Cuál es tu rock? en Instagram ¿Cuál es tu radio? Y en nuestro canal de YouTube ¿Cuál es tu rock? con signo de interrogación al final, ahí te suscribís y tenés todos los programas, los que hacemos acá en Emisora Pirata, las temporadas anteriores, las coberturas de los shows, las películas que hicimos, la serie, todito, todito para que te acompañemos con el mejor rock nacional y aunque algo internacional también Bueno, un consejito que te voy a dar, como todos los miércoles, Todo Guitarra y Bajo, la revista, te la podés descargar gratuitamente en www.todoguitarraebajo.com.ar Bueno, tenés buenas entrevistas, si te gusta el rock, si te gusta la música, no te la podés perder En este número, que ya está el nuevo número, hicieron una entrevista a Joe Satrani, entre otras cosas, ¿no? Así que te la recomiendo para que te la descargues, es gratuita Y te voy a contar lo que pasa hoy en el programa, vamos a tener tres bandas en vivo Viene la banda Insectos, que en un ratito va a estar con nosotros al aire Nuestro amigo Afo Arona, y estamos con la banda La Naranja, cerrando este programa de hoy Así que hoy tenés rock and roll del mejor, como te damos siempre Y algunas cosas que te voy a recordar, igual en las redes sociales, acordate que tenés los flyers Y te vamos manteniendo al tanto de las bandas que tocan acá en Argentina y en Capital Proyecto Boguel, que estuvo la semana pasada con nosotros acá al aire El jueves 26 de mayo, a las 21 horas, presenta su película Que se llama Canciones que te sacan de la agonía En Cine Club Lucero, Nicaragua, 6048 Palermo Es gratuito, así que, si vos estás acá en Capital o en Buenos Aires Y querés ir a ver la película, anda tempranito, porque es con cupos limitados Y como es gratuito, se va a llenar Y después tenemos un muy lindo show para disfrutar, que nosotros seguro vamos a ir a cubrirlo Que es el show de la perra que los parió en la trastienda El sábado 28 de mayo, a las 20.30 horas, Valcarce 460 San Telmo Podés conseguir las entradas en tuentrada.com También, apurate, porque se van a quedar sin entrada Dicho esto, nos vamos a ir a un corte Y volvemos a leer acá en Cuál es tu rock con nuestra última banda de la noche Día atípico en Argentina, día descenso Estamos todos censados, listos para salir con nuestra última banda La Naranja Hoy vino la base de La Naranja Batería y baja Dicen que la base es lo más importante Por supuesto ¿Es así? Sí, obvio La guitarra la dejamos a la mitad Le mandamos un beso grande a los chicos, a las guitarras y a la voz Que no pudieran venir Pero, bienvenidos Muchas gracias Presentémonos en sociedad Mi nombre es Mariano Ditaranto Baterista de La Naranja Mariano, te pido que hables Ahí está, Mariano Ditaranto Batería en La Naranja Genial Y Milton en el bajo Yo estoy hace poquito, hace un año me incorporé Así que bueno Estoy Ahí estás El nuevo El nuevo y los más jóvenes de la banda, ¿no? Chicos, vamos a hablar un poco de lo que se viene para La Naranja Que están festejando 30 años el 4 de junio Lo festejan en el Teatrito En el Teatrito, sí 30 años La verdad que, como siempre digo yo, son 30 años reales Porque La Naranja siempre No es que nos fuimos, volvimos Viste que hay muchas bandas que tengan 30 años Pero resulta que tuvieron 5 separados, 20 no sé qué O más La Naranja lo que siempre tuvo es que Nunca, nunca parado Digamos, siempre Ahí a los tironazos Como se pudo Pero siempre estuvimos ahí tocando Porque bueno, los que más nos gustan, ¿no? Tocar, tocar y tocar y tocar Qué placer, ¿no? Llegar a 30 años Sí, la verdad que Sí, yo en el 92 Yo tenía 6 años Cuando arrancaron Así que Bueno, por eso decimos que somos los más jovencitos Cuando ellos estaban arrancando Nosotros éramos unos niños Y así todos ya estábamos nosotros Pero ahí ya siempre Ahí metidos Alrededor de la banda Sí, 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 sí Y bueno, por suerte ahí en el 2008 Hasta que llegó el momento de ser parte Y sí, sí, ahí en el 2008 tenía 20 años Y bueno, fue una linda experiencia hasta el día de hoy, ¿no? Qué lindo, ¿no? Esto de una banda que vos seguís Que te gusta Que tenés ciertas relaciones de chico Después de decir Soy parte Sí, sí, sí Yo le venía hinchando al pelado Al cantante Ya desde No sé De los 15 años Yo, viste Cuando uno arranca con la batería Viste, en la casa Ahí estás tocando todo Y el pelado me traía los discos Cuando, viste Recién los sacaban Y yo Ahí me los ponía a tocar encima Y cada cambio que había de baterista Yo, viste Dale, pelado Llevame, llévame No, pero sos muy chico Todavía no podés Y ahí cuando ¿Y cómo fue el momento Que te dijo Sí, vení? Y cuando Cumplí los 19 años La mayoría de edad Claro, cumplí ya La mayoría de edad Y me dijo Bueno, dale Vení a probarte Me lo dijo así nomás Viste Me dijo Bueno, preparate dos temas Y yo En realidad Ya me los conocía a todos Este Vení a probarte Y bueno A ver si quedás Y bueno Fui Toqué los dos temas Y Y acá estoy Claro Y ahí Estuve un tiempito Que, viste Les hacía la gamba Vení que tenemos Un par de fechas Y no sé Y bueno Ahí arrancamos Y bueno Hasta el día de hoy Todavía los sigo Los sigo aguantando Los chicos Pero bien Y bueno Yo Cuando venía para acá Pensaba Digo Festejan el 4 de junio 30 años Digo Digo Si una banda Cuando festeja 30 años O cierta cantidad De años Invita a músicos Amigos Digo ¿Cómo hace La naranja La cantidad De amigos Que se echó En 30 años Para elegir Los que va A acompañarlos En ese show ¿A quiénes van a invitar? La otra vez Estaba diciendo Que si tendríamos Que invitar A todos los músicos Que pasaron Por la naranja Yo en mi caso Como baterista Tendría que tocar Dos temas Nada más Porque han pasado Muchísimos bateristas Claro En 30 años Por la vida Entonces Lo que va a haber También Chicos invitados Músicos De la naranja Pero también Priorizamos un poco Lo que es El show En sí mismo Si no Hay muchas veces Que se corta Entonces nosotros Aprovechamos Estos 30 años Para hacer Digamos Todos los clásicos De la naranja También temas nuevos Que venimos sacando Y aprovechamos También todo Lo que es el sonido Las luces Pantalla Para hacer Un show Diferente A lo que siempre Venimos haciendo Que por ejemplo En un bar No lo podés hacer No te podés hacer El mismo despriegue Exactamente Así que bueno Nos damos el gusto En estos casos Y bueno Ahí tratamos de hacer Algo diferente Para la gente También Para que lo disfrute ¿Y para comprar Las entradas? Eso se Está por Passline Se pueden sacar Las entradas Por internet Si no Bueno También ahora Con todo lo que es Yo perdón Todo lo que son Las redes Se pueden meter En Facebook En la naranja Roca Argentina Si no También por Casa Libertela También Que también Nos da una mano Con las entradas A través de Instagram Nos pueden también Tenemos varios lugares Como para poder llegar Y no quedarnos Sin entrada Si, si, si Obvio Está buenísimo Las entradas Las entradas Son bastante Económicas Se hace un 3x2 También Lo importante Es que la gente Nos pueda acompañar Y nos pueda dar Una mano también Que somos una banda Independiente Y como banda Independiente Siempre cuesta Todo Mucho más Y también Perdón Puede venir Menores A partir de los 7 años Ah, eso es importante Porque a veces Viste que Las que somos Bueno, mis hijos Ya están grandes Pero a las que son Mamás de menores de edad Les pasa que Ay, quiero ver Quiero salir Y no tengo Con quien dejar a nene Es complicado Es complicado Es un lugar tranquilo Está bueno Va a terminar temprano Todo para que Sea todo más Ameno Genial, genial Un gran dato Viste Los van a acompañar Dos bandas Sí La Narigona Sí Y la Recalcada La Recalcada Dos bandas Que nos vienen acompañando Esa es otra De las cosas Que yo quería preguntar Una fecha tan importante Como festejar 30 años Elegir dos bandas Que los acompañen ¿Cómo se eligen esas bandas? ¿Por qué esas dos bandas Y no otras? Porque en realidad Ya nos Ya venimos teniendo Venimos tocando juntos Y la verdad que también Está bueno lo que es Tener buena onda También con Con los músicos Porque también Nosotros lo que hacemos Es compartir siempre Los mismos equipos No es que uno Use una cosa La otra Entonces Eso también Es importante Tener confianza Saber que Te lo van a cuidar Exactamente Además son Son bandas Que tocan muy bien La Recalcada Por ejemplo Hace todo lo que es Blues Mucho blues Rock and roll Es algo Que no es igual A La Naranja Para dar otro Espectáculo más Exactamente Es una banda también Que es muy divertida Para verla Y bueno Más que nada Eso para Está bueno Está buenísimo Lo preguntaba Porque digo Bueno Es una fecha importante Y como decíamos antes Como tenés un montón De músicos amigos También tenés un montón De bandas amigas Puedes elegirla Que justo vas a Compartir esa fecha Que es importante Que son 30 años Antes de la pandemia Nosotros Siempre vamos inventando Cosas como para Poder tocar Y hacíamos La Naranja Rock Fest Sí Por ejemplo Entonces ahí Lo hacíamos en distintos lugares Entonces ahí siempre Había cuatro bandas No sé Tocábamos en Quilmes De Quilmes Tocábamos No sé En Isidro Casanova Y también vendían Las bandas de ahí también Entonces siempre tratamos de Que puedan tocar todos Y que además Somos todos amigos Nos conocemos todos Pero está bueno lo que hacen Porque es un poco Fomentar Haciendo un festival Con el nombre de La Naranja Es un poco fomentar Y darle oportunidades A otras bandas ¿No? Obviamente Ustedes ya tienen Un camino recorrido Bastante importante Y abrirle puertas Y mostrarles Su propio público Otras bandas Está bueno También nos pasa a nosotros No sé Por ejemplo Hemos tocado con La Renga También En San Pedro Y bueno Ellos también Dan una mano Siempre a las bandas Las bandas emergentes O las bandas under Y bueno Si no nos ayudamos Entre nosotros Se complica No pero está bueno Igual Esto lo Varias veces lo dije En el programa De unos años A esta parte Se está viendo Más esta camaradería Entre las bandas ¿No? Que anteriormente Hablando de años atrás Era más un River Boca Entonces no Pero ahora Pero ahora es como que Ya está todo Más mancomunado Y las bandas grandes O las bandas Que tienen muchos años Y que ya tienen Muchos enseñados Recorridos Mucha profesión Están abriéndole También las puertas Y fíjate Otras bandas Está bueno A grandes rasgos No sé Lulapalooza Vos mirás Las grillas Y ahí Se toca Una banda Toca metálica Y toca Duki Que Nada que ver Nada En otros años No podía ser eso Se mataban No podía ser eso Era imposible Y aparte Te pasaba que el rockero No te compraba Una entrada para Si había otras bandas Que no eran de rock ¿No? No También uno como Como consumidor Digamos Era No, yo no voy a ver esto Que no me gusta Y ahora es como que Tenemos toda la mente Más abierta Y está bueno Conocer otras cosas Cambio el público Más allá que no te guste tanto Pero Das la oportunidad de conocer Los pibes más jóvenes No tienen tanto prejuicio No están tan encasillados Si, se van Y lo que viene Y eso está bueno Y sí Mismo las bandas de rock Más las nuevas bandas de rock Hacen rock Y aparte A veces meten Algún tema de cumbia Algún tema de No de reggaetón Pero sí de cumbia Sí, sí O tocan con El de damas gratis O por ejemplo Se mezclan Claro, está bueno Eso Es abrir un poco El espectro Para que se disfruta La música Que es lo que uno le gusta Es música Claro Su banda La música Bueno Hablando de La Naranja Es una banda Que recorrió escenarios Como el Kirmen Rock O sea Escenarios muy importantes Para lo que es El rock en la Argentina ¿No? Eso también es importante Para una carrera Digo porque Tener 30 años Y no es lo mismo Que tener 30 años Y decir Bueno Pero aparte estuve En el Kirmen Rock Pero aparte Recorrí el país Eso habla muy bien De la banda Y de sus seguidores Y que pueda subsistir ¿No? Porque antes hablábamos Que hay bandas Que dicen Tengo 30 años Pero estuve unos 5 o 10 años Separadas Y ellos La Naranja Tiene continuidad Y recorre escenarios Y va por el país Y está bueno Yo siempre digo Que La Naranja Es Para mí ¿No? Sigue siendo Una banda Under Sí Pero se comporta Como una banda Profesional Por lo que decís vos Hemos tocado Con La Renga Estadios En el 2011 Nos fuimos a México A tocar con el Tri Hemos tocado Eso fue Ahí Primera categoría Después Hemos tocado En el Cosquín Dos o tres veces Hemos hecho Solos Dos Vorterits Teatro de Flores Y siempre La Naranja Respondió Porque yo siempre digo Que no es lo mismo Tocar Por ejemplo A él Le decía No es lo mismo Es más Yo por ejemplo Me divierto más Tocando en un bar En un lugar chiquito Para cien personas Que en un lugar Para cinco mil No es lo mismo Es otro sonido Digamos Es otro feedback Con el público ¿No? Claro Está más lejos Lo tenés ahí En un bar En un bar Lo tenés ahí En un lugar más grande Lo tenés más lejos Escuchás Desde el escenario Distinto Entonces bueno Eso también Tener esa experiencia Está muy bueno Porque ya uno Está acostumbrado Y en un lugar Es grande Sonás Porque no es fácil Sonar Bien en un lugar grande Y bueno Tampoco es fácil Que la banda Se sepa manejar En un lugar grande ¿No? Sí Para nosotros Es lo mismo Tocar para Bueno Pero porque se maneja Como una banda profesional Lo que decíamos al principio Es una banda under Para mí no es tan under Pero bueno Se manejan Como profesionales Y por eso Pueden sonar En lugares grandes Sí 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 Seguro Por eso responden Más que under Independiente ¿No? Sería el Under y Independiente Las dos cosas Para Difícil Ser independiente Como estamos viviendo Difícil habrá sido Todos los años ¿No? Porque 30 años Han pasado por Todos los gobiernos Toda una vida Toda una vida Pero en esta época Donde ya Nos abarcó Una pandemia Nos abasalló Iba a decir Una pandemia Volver Con esto Que bueno Ya se abrió todo Pero no sabemos Si se viene la cuarta ola o no Y estamos ahí También Es difícil Remarla Y volver ¿No? Nos perjudicó bastante Yo me acuerdo Que antes de la pandemia En diciembre Del 2015 No 2015 ¿Cuándo fue lo de la Cuando arrancó lo de la pandemia? ¿Qué año? No 19 19 Yo ya Dos años Si por un 5 me muero Diciembre del 2019 Tocamos en un Festival En General Rodríguez Y cuando estábamos tocando nosotros Había 10.000 personas Digamos Ese fue Veníamos Bien Avanzando bien Teníamos muchas fechas Para el 2016 también Para el 2020 Para el 2020 Sí Con el 2015 No sé por qué Con el 2015 Pero Y bueno Solo de la pandemia Nos liquidó Sí Nos paró todo el mundo Y arrancar de nuevo Es como que Claro Una banda que siempre Como te decía Siempre venía tocando Siempre Y de repente Tuvimos que parar Y volver a arrancar Nos costó bastante Nos costó mucho Y bueno Polo que siempre El original de la banda Se fue también Por lo del tema De la pandemia Y todo eso Así que Nos perjudicó bastante Hay gente Hay gente que pudo Seguir con la vida Que tenía O retomarla Y hay gente Que tuvo que Volantear Como digo yo La vida De yo por otro lado Es lo que nos pasó Le pasó a mucha gente Algunos pudimos seguir Como me pasó a mí Que sigo con el programa Que se yo Pero hay otra gente Que perdió trabajo Que perdió todo Y tuvo que arrancar de cero Y otra vez Pero bueno Estamos acostumbrados Siempre a seguir adelante Las bandas independientes Tienen más garra Y tienen más Esta experiencia De remarla ¿No? Igual vamos a la vuelta Yo creo que Se disfruta más Cuando uno Por ejemplo Saca un disco Porque bueno Todo cuesta más Entonces cuando vos Ya lo tenés Y te lo pones a escuchar Como que le da Más importancia ¿No? Y también con los videos Uno si No sé Cualquiera Se mete en YouTube Tenemos Miles de videos Y siempre tratamos De hacerlo Lo mejor Que se puede Uno nuevo Ahora Si sacamos Un disco nuevo También para festejarlo En 30 años Vamos a hablar de esto Si Después de escuchar Un tema de La Naranja Y ya nos metemos En ese tema Perfecto Y volvemos a ir acá En Cuál es tu rock Y acá vamos a escuchar Un temazo De La Naranja Este tema Va a sonar también En el teatrito Si Genial No voy a decir En que orden Pero Va a estar el tema Si por supuesto Que está buenísimo Lo venimos preparando Escuchame Y hablando Recién hablábamos De los videos Y los temas Que están saliendo De La Naranja Contame un poco Del último Bueno Si Se llama Otro tipo De electricidad Y lo grabamos Hace Dos meses Más o menos Bueno Viste Yo entré Hace poco Y bueno Me tuve Un poco Que adaptar Medio de golpe Y bueno Grabamos el tema Un video Ya salió Primero salió el tema Esta de la semana pasada Si Y bueno A los dos o tres días Salió el video Así que Que lo pueden ver En todas las redes sociales De La Naranja Lo grabamos En el estudio De Sebastián Vereciartúa Bueno Que lo viene acompañando También hace un par de años Que él tiene un estudio Ahí Delta Disco Se llama Y Creo que fue La mejor Vez que Hemos grabado Porque Fue muy cómodo Teníamos tiempo Pero Sebastián Es muy profesional También para laburar Si Si Nos ayudó Un montonazo Y la verdad que Es un tema Que Si uno lo escucha Es algo Un poco distinto A lo que A lo que es La Naranja Si Pero es un tema Que realmente Es Como yo digo Es un tema emotivo Si Si uno también Ve el video Refleja Todo lo que Esta Me parece Fue una casualidad Pero también refleja Todo lo que son Los 30 años De la banda La verdad que El video Con el tema La verdad que Está Está muy bueno Realizar un video Es todo un tema O sea El tema Es todo un tema Pero realizar el video También Conseguir la locación La gente que va a participar La gente que te va a acompañar En la parte técnica Además Imaginate que Siempre Los que nos Hacen los videos Hacen Cine independiente Entonces Parecen Hemos hecho Tipos Películas En videos Uno Atrás del otro La verdad que Si uno Se lo pone Y además A nosotros También nos gusta Actuar Todo ese juego Y hay videos Que son divertidos Está bueno Está bueno hacerlo Y conseguir la locación Para hacer este video ¿Cómo fue? No Eso fue También Lo que estuvimos haciendo Fue Grabarlo Mientras lo veníamos Lo estábamos tocando También fotos También fotos Antigua Digamos De fechas Pasadas Hacieron como Claro Fue todo Con un poco de historia Exactamente Entre fotos y tocadas Exactamente Ah mira que bueno Fue todo Por eso fue una casualidad Digamos No lo teníamos Pensado Como para Pero si uno Festeja los 30 años Y ve el video Con el tema Pareciera que está hecho a propósito Exactamente Pero la verdad que está Está muy bueno A mi me gusta Sí está bueno Está bueno Y Decimos que Me están sacando De un tema Y un tema Y un video En algunos casos Claro Venimos sacando Ya hace un tiempo Antes de la pandemia Siempre lo que son Singles Lo que se llaman singles Con el video acompañado Que es lo que se está usando Exactamente Porque la verdad que grabar Disco es bastante complicado Pero bueno Ya tenemos 6, 7 temas También con Ya subido a Spotify Uno lo puede Escuchar ahí Que se pueden ver En todas las redes Desde La Naranja Y todas las plataformas Y la idea Bueno ahora es Digamos por ejemplo Grabar 4 o 5 temas más Y ya hacer un disco Digamos Con los temas que tenemos Incorporar Hablando de disco digital No físico O sí No podemos hacer ¿Un físico? Sí Sí porque todavía Hay gente Hay gente Que todavía le sigue gustando Sí a mi me encanta Y está bueno tenerlo ahí Las bandas Las bandas lo habían dejado de hacer Porque no tenían De escucharlo Era prácticamente Viste que las computadoras nuevas Vienen sin digital Y con el teléfono Pero Pero Cerebro Que para los que todavía Tenemos donde escucharlo Claro Sacan un disco Está buenísimo Y ni hablar Estaría muy bueno Hacer un vinilo también Eso sería Pero bueno Eso Es un poquito más complicado Pero vamos a ver Capaz que el suco Ahí inventa algo Y lo hacemos también Que siempre está pergeñando Cosas nuevas El suco es una cosa Que inventa No para un minuto Sí Sí No sería por el suco Pero bueno Te mandamos un beso enorme Bueno están acá Porque estoy hablando con suco Pero son acá Te mandamos un saludo Seguramente lo voy a estar escuchando A ver si estamos diciendo todo bien Viste Después empieza con la llamada Te mandamos un saludo suco Bueno pero que él tiene Mucha experiencia de notas Y de camino con la naranja Sí Entonces la tiene clara Es un histórico La tiene clara La tiene clara Chicos Entonces Entonces festejan los 30 años El 4 de junio en el Teatrito Vuelvan a repetir Donde pueden comprar las entradas Para ir a verlos Por Pass Online Sí Después también Casa Libertela También Que también se puede conseguir ahí Si no Se pueden meter A través de Facebook En La Naranja Roca Argentina Por Instagram también Lo buscan por La Naranja Ahí nos pueden mandar Mensaje privado Y bueno Se las acercamos Hasta nosotros mismos Se los vamos a acercar Así que también Pueden venir los chicos Importante Menores de edad Exactamente Así que bueno Los recomiendo que vayan Porque se van a divertir Menores a partir de 7 años 7 años será Exactamente A partir de los 7 Y bueno Esperemos que vengan Y lo podamos llenar Y que la gente Disfrutar de los 30 años 30 años Esperemos que No sé si 30 años más Pero 20 añitos más Estaría bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí Vamos a ver si Espero estar acá Con Qualesturro Para volver a hacer Un dato Cuando cumplan 50 Y sí Nosotros vamos a estar ¿Se acuerdan cuando Vieron cuando Cumplieran 30? Bueno Ya estamos en los 50 Seguro Pasa muy rápido El tiempo Muy rápido Chicos yo les agradezco Un montón que hayan pasado Por acá Por Qualesturro Que es un placer Recibirlos Bueno Las puertas de Qualesturro Están abiertas Para que vuelvan Cuando guste Nosotros nos vamos a ir Con un tema de la naranja Hasta el miércoles que viene De 20 a 22 horas Hora Argentina Acá en Emisora Pirata